Bueno, Rogelio, recibiendo a Mariano Werner, recibiendo a la Copa de Aero Río Uruguay, seguro que la verdad, no sé por qué no la quiere tocar, tiene tres y no la quiere tocar. Y escábala, ya la va a agarrar, ya la va a agarrar. Sí, la verdad que muy contento, recibiendo a Mariano acá, y con mucha expectativa para el domingo, después de bastante tiempo, recuperamos nuestra carrera, la carrera más importante, creo, de Mariano en su casa, así que tenemos mucha expectativa. Hubo mucho trabajo previo, te juntaste con Mariano, te juntaste también con el Gurín Martínez, con mucha gente de la provincia para poder llevar a cabo que el turismo carretera vuelva a Paraná. Sí, somos una provincia fierrera, para los centrarianos esto es importante, y bueno, teníamos todos que poner de nuestra parte para lograr esto, que vuelva nuestra carrera acá a Paraná. Cuando presentaste el Mustang dijiste, ojalá que el turismo carretera vuelva y volví a Mariano. Sí, la verdad que parece mentira, en el mes de marzo me junté con el señor gobernador, al cual le agradezco porque, bueno, no se ha dado normalmente estas cuestiones. Dijo, quiero tener el TC en Paraná, parecía imposible, y bueno, rápidamente, junto con Hugo, con Sergio Lifchi, con el Gurín Martínez, con toda la comisión del autódromo, sumado a muchas empresas, la verdad que se llegó a este sueño, la verdad que si no era este año, no sé si iba a volver el turismo carretera, y bueno, para mí es una felicidad, tuve la chance no solo de ser local acá en mi tierra, sino de ganar mi primera carrera en Paraná, y bueno, pasaron prácticamente 15 años, así que bueno, si vos me decís cuál sería el sueño, primero tener nuevamente el turismo carretera acá en Paraná, y después ganar nuevamente como local. A grandes logros, nuevos desafíos, dice Hugo Massacanes, me parece que también van con esa condición ustedes con el autódromo, ¿no? Sin duda, esta es una expectativa de mucha gente, por supuesto de acá de Paraná, de nuestra provincia, pero también muchos amantes del turismo carretera de toda la Argentina que estaban esperando este momento y que nos van a acompañar seguramente este domingo. La fiesta va a ser total, Mario. Sí, la expectativa que hay, la cantidad de gente que está esperando ya previo al ingreso de los vehículos en el día de mañana del público, y sumado a la cantidad de eventos que uno tiene, explotan las redes sociales, los pedidos por las entradas, pero bueno, la verdad que Paraná no podía no tener fecha, es un lugar divino, y bueno, ojalá que el clima como se prevé, que acompañe, y que sea una gran fiesta para todos, que se lleven esa alegría. El turismo carretera es familia, es sinónimo de compartir dentro de la misma peña gente con distintas marcas, y eso es lo lindo, y el respeto que tiene el deporte. Gracias, campeón. Gracias a ustedes. Gracias, Rogelio. Gracias. Gracias.